Mike, ¿cuánto se gasta de dinero con cada capítulo de la perrilla de Mike y actualmente cuánto dinero ha gastado? A ver, lo primero no tengo ni idea, ¿vale? Porque yo por suerte, si no me daría un infarto, yo no soy el que lleva, digamos, de... O sea, yo al final trabajo dentro de una empresa, ¿no? Sí. Entonces, da mucha gente que me ayuda y los intermediarios de los pagos, no soy yo. O sea, a mí no es aquel animador me viene y me dice, hoy voy a cobrar tal. Pero si una cifra aproximada, yo diría que cada episodio está costando aproximadamente unos 20.000 euros. Eso es lo de animación. Luego aparte, es lo más caro, con diferencia de los animadores. Luego aparte iría lo de Dante, que es la música. Y luego aparte, bueno, si me pusiera a mí un sueldo o algo así, pues obviamente ahí se dispararían los precios, ¿no? Si cada compa me cobrase por la voz y tal. Pero vamos, digamos que al mes más o menos está saliendo unos 40.000 euros. Y ya sabes, bueno, pero la serie va muy bien, tiene muchas visitas. Mira, el último episodio, el penúltimo episodio que subí, que debe llevar unos 17.000 visitas, generó 5.000 euros, ¿vale? Para que se haga una idea de cuánto generan las pérdidas de Mai. O sea, no es... Claro, es a pérdidas, ¿vale? Y esto lo digo para que sepa que esto lo estoy haciendo totalmente porque me gusta, porque la gente la apoya mucho y que seguirá, la seguirá haciendo siempre que esto siga así. Y nada, y en total, pues ¿cuánto llevaré el gastado? Pues no sé, hecha cuentas. Yo creo que... No sé, unos cuantos cientos miles de euros. No, porque si son tres episodios por dos, son unos... Unos 20... 260 y algo, mil euros. Por ahí. Claro, sí, por ahí. ¡Ostras! También hay que decir que cada vez los episodios son más largos y cuesta más hacerlos porque se meten más animadores dentro para hacerlos. Pero bueno... Dios, me dolió. No fuera a jugar, me dolió. Oiga esa cifra. Sí, sí, sí. Me dolió increíble.